¿Cómo se puede escuchar el tema de la internacionalización? ¿Cómo se puede escuchar el tema de la internacionalización? ¿Cómo se puede escuchar el tema de la internacionalización? ¿Cómo se puede escuchar el tema de la internacionalización? ¿Cómo se puede escuchar el tema de la internacionalización? ¿Cómo se puede escuchar el tema de la internacionalización? ¿Cómo se puede escuchar el tema de la internacionalización? ¿Cómo se puede escuchar el tema de la internacionalización? ¿Cómo se puede escuchar el tema de la internacionalización? ¿Cómo se puede escuchar el tema de la internacionalización? ¿Cómo se puede escuchar el tema de la internacionalización? Igual, tenemos ya una trayectoria, pero tenemos que seguir avanzando. Eso es muy importante. El otro tema que también se mencionó es la gestión de recursos internacionales. Nosotros tenemos que ser innovadores, muy creativos, seguir avanzando en la captación de recursos para seguir avanzando en otras metas. Por ejemplo, nosotros generamos, bueno, en la oficina una serie de recursos que trabajamos con el vicerector y también con Alma Lucía para los señores de idiomas. Entonces, el tema de premiar a nuestros estudiantes por su mérito académico estudiantil y darle oportunidades de formación en múltiples lenguas es supremamente importante y eso lo hemos ido haciendo en alemán, en francés, en italiano, para que nuestros estudiantes puedan acceder a esas oportunidades que nosotros hemos gestionado.